Sopas instantáneas deshidratadas de mercadona, vegetal y de pollo. Cada paquete incluye 4 sobres. Para preparar la sopa hay que colocar el contenido de un sobre en una taza. Añadir 200 ml de agua hirviendo y mezclar muy bien. Se deja enfriar un minuto y ya está listo para consumir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!